Hola mejores juguetes Hola bebé ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, mira, venía aquí al restaurante con la mano amiga porque como últimamente me ayuda mucho con los juegos que saco, pues he dicho voy a llevarla al restaurante ese nuevo, mano amiga Hola mano amiga, hola Pero bebé, dime, ¿cómo que vas así con un antifaz? Ya, porque yo soy una superhéroe y este es mi restaurante de la bebé justiciera Ah, bebé Muy chul y me encanta Bueno, voy a poner la mesa Aquí vengo con el mantel Hola, mira que bien lo he puesto Ahora voy a poner los platos La jarra La otra jarra El salero El pimentero El plato, el plato pequeño El tenedor La cuchara El cuchillo Una bandejita Una tacita Un vaso Y para la ensalada Un bol Mira que bien Nos he puesto la mesa Y ahora me voy a cocinar Vengo de aquí Un buen rato Hola, mano amiga Ha dicho que viene de aquí Un buen rato Y ahora que vamos a hacer Se me ocurre una cosa ¿Por qué no jugamos a un juego? Mira Te ha gustado la idea Aquí tengo Además es un juego De restaurante Como la bebé Nos ha dejado aquí Todos los cubiertos Todos los platos Y todas las cositas Vamos a sacarlos Y te voy a explicar El juego Que he pensado ¿Sí, mano amiga? Muy bien, mano amiga Pues mira Aquí tenemos Todas las cosas ¿Vale? Y se trata así ¿Ves? Tú tiras Si te sale Coge uno Coges un objeto Y lo quitas de la mesa Si te dice Poner dos objetos De estos Tienes que ponerlos Pero encima De uno que haya Por ejemplo Si está esto Pues este Lo pondrías encima ¿Vale? Luego Si te dice Pon uno O pon dos Pon estos objetos Y los puedes poner Donde tú quieras Por aquí Por allí No encima del otro ¿Vale? Y se te dice A quitar el mantel Tienes que quitar el mantel Rápido O lento Pero sin que se te caiga El primero que consiga Quitar el mantel Sin que se caigan las cosas Habrá ganado ¿Vale? ¿Mana amiga? ¿Choca? Muy bien ¡Mana amiga! Empieza tú Toma Tira ¡Oh! Pues ala Pon uno Como no hay ninguno Lo puedes poner Donde quieras Muy bien ¡Mana amiga! Tiro yo ¡Oh! Mirad Me ha salido Pon uno A ver Lo voy a poner Este Aquí Te toca ¡Mana amiga! ¡Vale! Pon uno Encima de ese O encima de ese Donde quieras Muy bien ¡Mana amiga! Me toca ¡Uy! Esto raya A ver Ahí ¡Uh! ¡Uh! A ver ¿Cuál pongo? Mira Este Aquí dentro ¿Te toca Man amiga? Pon dos Donde tú quieras Man amiga Muy bien Me toca ¡Uh! Mira Dos Uno Uno Y dos Te toca Man amiga ¡Uy! Dos Donde tú quieras Ahí Y ahí Madre mía Para quitar esto ¡Uy! 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 Dos A ver Uno Y dos Y dos Te toca Man amiga Ya se nos queda Cortito Vamos a jugar Vamos a jugar otra vez Antes de que venga la bebé Y nos vea la que hemos liado Estoy cocinando Ahora voy No, no te preocupes Bebé Ay la bebé Como se entere Lo que le estamos haciendo Aquí Más que ese Restaurante justiciero De la bebé Que es una superhéroe A ver Pon uno ¡Uh! Ahí Muy bien Me toca Cojo uno ¡Fuera! Te toca Man amiga ¡Uu! Venga ya Me has ganado Muy bien Man amiga Me has ganado Pero yo quiero probar esto ¿Puedo probarlo Man amiga? Vamos a poner las cosas Ahí ¡Buah! Ponemos todo aquí Vamos a probar ¡Ey! ¿Qué estáis haciendo? Jugando Bebé Vale Vale Jugar Jugar A ver A ver A la de tres Una Dos ¡Ey! Que se viene Una Dos ¡Miren! ¡Uh! ¡Mira Man amiga Solo tira dos ¿Lo quieres probar tú? ¿Con todo? Venga Vamos allá Man amiga Ponlo Ponlo Como tú quieras Venga va Allá va Man amiga Man amiga Man amiga A ver si no lo tira A ver si no lo tira ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Hola! Man amiga Se han caído Cuatro Tres Fuera Uno Dentro Venga Man amiga Vamos a jugar A un nuevo juego Va Esto va a ir Por niveles A ver si lo consigues Dejar ahí Muy bien Man amiga Ponlo Ponlo La cosa se va a complicar Dos Muy bien Man amiga Ponlo Ponlo Tres Tres Uy Casi se va Uno más Uno más Uno más Ahí va Y Cuatro Man amiga Este No se ha quedado de pie Se ha caído Así que Tú has conseguido Llegar al nivel tres A ver hasta cuál llevo yo Venga Vamos Man amiga Uno Ah Claro Es man amiga No tienes que te gane Que tramposo No se ha visto Mirad que bien ha quedado Bueno amiguitos La buena amiga Vamos a aguantar a ganar A ver Que chulo el juego Man amiga Uy Ya voy Ya voy Uy Que viene bebé Que viene bebé Que empacho en mi mesa Mira bebé Que estábamos jugando No te enfades Bebé No me enfado Pero que ha pasado Esto es un misterio Lo voy a resolver Porque soy la bebé Que justicia era No mira bebé Ves Estábamos jugando A un juego Hola Que juego más chulo Me lo puedo Que era para jugar Con mi amiga Peppa Si bebé Te lo puedes quedar Bueno Es que No nos queda pastel Bueno bebé Pero no quería pastel Yo quería comer Ah pues ahora Os traigo una pizza Vale Vale pues Traenos una pizza Con mucho queso Bueno amiguitos Yo me lo he pasado Muy bien jugando Este juego Ha sido súper divertido Espero que os haya gustado A vosotros también Y que si os ha gustado Pues le dais Al like 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 Y ya sabéis Lo recomendáis A vuestros amiguitos A quien vosotros queráis Lo veis juntitos Lo pasáis muy bien Jugáis Pero sobre todo No lo hagáis Con el mantel de casa Ni la mesa De casa Porque se rompe Esto es un juego Amiguitos Y ya sabéis Si os ha gustado Pues eso Y también suscribiros A mi canal Así no os perderéis Ninguno De los vídeos Que hago Un besito muy grande Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao amiguitos Besitos Hola roco coco No no Tranquilo chico Acuérdate que somos amigos No me gruñas Ya me acuerdo de ti Ey Una cosa roco coco Te gustan las bromas Si me encantan Tengo una idea Vamos a gastarle una broma A la mano amiga Vale Uy Vale Me parece genial Tu hazte el dormido Tranquilo Tranquilo roco coco Tu hazte el dormido Y cuando venga la mano amiga Yo le digo Que coja un hueso tuyo Y tu le haces La asustas Vale Si Venga vamos allá A ver roco coco Me voy a dormir Uy Que bien se hace el dormido Amiguitos Man amiga Tengo un juego para ti Nuevo ¿Quieres jugar? Si Muy bien Mira mano amiga Has visto Este es mi amigo roco coco Mira que bien duerme Si Aquí es guapo Hay que lo despiertas Cuidado Sabes que Podrías coger un hueso A ver si puedes Si A ver Coge más ¿Te has asustado mano amiga? Vaya lo siento Era una broma Es que roco coco Y a mi Nos gusta No Tranquilo mano amiga Tranquilo mano amiga Saremos amigos Que es broma Que es broma Tranquilo ¿Sabes que pasa? Que mejores juguetes Ay Vas a ganar tú Mejores juguetes La mano amiga Va a ganar el juego Ya empezamos Mira yo tengo tres huesos también Ya pero es más Los huesitos azules Que me gustan más Vaya Bueno Pues nada Pues mano amiga Te propongo un juego Aunque ya sabemos Quien va a ganar ¿Verdad amiguitos? Venga mano amiga ¿Quieres jugar conmigo? Si Mira roco coco Se va a dormir Nosotros tenemos que coger Los huesitos Con esta pata De Gatito Gatos Tranquilo Los gatitos también son muy monos Pero es que los perros Y los gatos No nos llevamos muy bien Pero tienes que ser amigos De todos los animalitos Me parece que no le ha hecho mucha gracia Bueno pues con esto Tenemos que coger Los huesitos que tiene aquí Dependiendo de la carta Que te toque Mira por ejemplo Si te sale esta carta Tienes que coger Tres huesos azules Si te sale esta Una Blanco Si te sale esta Uno rojo Así vale Gana El que Tenga más huesos O El que no despierte A roco coco Te parece bien Si Quieres jugar Si Pues venga Vamos a jugar A ver amiguitos Quien ganará Vamos a hacerlo A tres puntos Si mano amiga Venga Vamos allá Vamos a hacer que roco coco Se duerma Venga 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 Elijo una carta Ahí Uy Tres rojos Madre mía Mano amiga Cuidado Cuidado Mano amiga Tres rojos Eh Mano amiga Una Muy bien Mano amiga Cuidado Que susto Eh Pero si aún tiene aquí los huesitos Dame los roco coco No No quiero Dame los No me muerdas Que no quiero Ey Venga roco coco Ya está Ay Bueno La mano amiga Ha despertado A roco coco Lo ponemos a dormir Otra vez Venga Ponemos aquí todos los huesitos Que te pasa roco coco Ay Yo voy a coger Una carta A ver Y uno blanco A ver Que no hay manera Parecía fácil Amiguitos Lo tengo Te toca Mano amiga Toma Dos amarillos Toma Cuidado Cuidado Ay Yo ya tengo un punto Que bien A ver A ver Uhhh Que susto Nos mete Rococo De eso se trata De asustaros A toros Os habéis asustado Amiguitos Pero 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 Seguís siendo Mis amiguitos ¿Verdad? Claro que sí Rococo Ya sabemos Que es un juego Venga Ponte a dormir Mano amiga Llevas Dos veces Que lo has despertado Vamos a jugar Otra vez Venga Venga Vale Mano amiga Yo cojo Una carta Uy Tres azules Ahora sí Mano amiga Ya me parecía Mi raro Tengo uno Tengo uno Dos Uy Uy Que se me va a dar Viedito Este juego Tres Tres Uy Una Dos Mano amiga Venga Tú puedes Tú puedes Bravo Bravo Uy Ahora Ahora sí Mano amiga Tres 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 No puede ser He ganado Ya Mano amiga Venga Vamos a jugar A otro Juego Ahora vamos A jugar A lo mismo A ver Quién Despierta A ver Quién No lo Despierta Pero vamos A jugar A sacar Uno Cada uno ¿Sí? Venga Vamos allá Rococo A dormir Ay, qué mono que es Mirad, si es que es tan adorable Miradlo, que súper mono Mirad con dientecitos que tiene ahí Mirad, mirad, mirad Si lo escucháis Mirad, mirad si lo escucháis No, 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 no Es mío, es mío, ese huesito es mío Es mío, no me lo quites, es mío Mira, pobrecito, está soñando Con un huesito, es que es mono, ¿verdad? Mirad qué dientecitos Y qué naricito tiene Ay, qué bonito Venga, vamos a jugar Vale, mano amiga, te propongo un juego Ay, qué mono, mira qué mono Qué monada Vamos a sacar de uno en uno, ¿vale? A ver quién lo despierta antes Venga, mano amiga Tú puedes Rami Madre Mira qué susto que me está dando Rocococo Que divertido, te asustaste Bueno Vamos a volver a jugar, mano amiga A ver, a ver Lo ponemos a dormir Ahí Empieza ya, a ver, mano amiga Con delicadeza Uno Te toca Cuidado, mano amiga Cuidado Muy bien, mano amiga Lo tengo Hola, dos Muy bien, mano amiga A ver yo Tengo uno Tengo uno Me vas ganando, mano amiga Muy bien Me vas ganando, mano amiga Muy bien Ay, 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 ay A ver Eh, eh, eh Mara mía Eso no se hace Yo no te lo he hecho Madre mía Rocococo Qué susto me estoy dando Bueno, amiguitos Yo ya no puedo más con estos sustos De verdad Que tengo ya Me tiembla Mira Me estoy temblando Bueno, mano amiga Ha jugado muy bien Yo me he asustado mucho Rocococo Es tan mono Eh, que soy un perro No te enfades Es verdad Eres un perrito Un perrito adorable Bueno, amiguitos Espero que lo hayáis pasado muy bien Con este vídeo Y ya sabéis Si lo habéis pasado muy bien Pues darle a me gusta Compartir con quien vosotros queráis Y suscribiros a mi canal De esa manera No os perderéis ninguno De los vídeos que hago Un besito muy grande Y nos vemos En el siguiente vídeo Toma Rocococo Come Besitos Chao Hola amiguitos Aquí estoy Sin saber qué hacer Porque no tengo aquí No sé qué hacer Ay, qué es eso Qué es eso, qué es eso Ay, 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 ay Qué es esto Hola Qué es esto tan chulo Un juego Uy La foca loca Amiguitos Hola Mira, ya sé qué hacer Ha caído Un juego Me ha caído un juego Así Aquí Aquí ¿Vosotros lo habéis visto? Aquí ¿A qué? Sí, amiguitos Pero ahora que tengo un juego Necesito Necesito alguien con quien jugar Globos Qué guay Una foquita con globos Oh Hola foquita Mira Es un pedazo dado Súper chulo Es muy grande Vamos a verlo A ver amiguitos Qué dado Mirad Este dado es gigante Hola Qué grande Podemos aprender los números Mirad El uno El dos El tres El cuatro El cinco Y el seis Bueno amiguitos Aquí hay unos globos Vamos a sacarlos A ver A ver Y vamos a ver Nuestra foquita Porque no sé Cómo va Vamos a probarlo A ver Qué dices foquita Aquí El globo En el hocico Ah foquita Que tenemos que poner aquí el globo Sí Tengo que ir bajando Mi patita Según El número Que os salga En el dado Ah Así Sí Sí Así ¿Ves? Y sale aire Ah Qué chuli Y esto para qué es foquita Pues no lo sé Ahora lo veremos Bueno pues vamos a ver Para qué es esto Ah Tiene que ser para soltar esto A lo mejor Vamos a ponerlo A ver Foquita Esto va Así Y esto tiene que ser No Pues no es para soltarlo A ver foquita Para qué es esto Vamos a verlo Vamos a montarlo Y a ver cómo se juega Bueno pues ya tenemos aquí el globo puesto Y en la caja nos pone que tenemos que hacer volar el globo Sí El que haga volar el globo ganará Muy bien foquita Pues toma Empieza tú A ver A ver Le tienes que dar dos veces a la aleta de la foquita Ahí Una Y dos Muy bien Manamiga Me toca cinco veces Una Dos Tres Cuatro Y cinco Te toca manamiga Mira mira Cinco veces también Madre mía Una Dos Tres Cuatro Cinco Qué chuli Dos Una Y dos Corre manamiga Ay 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 Dos Hola Te sale mi mano De la cabeza Ha salido La manamiga me ha ganado Qué guay Muy bien manamiga A ver voy a probar yo ahora a empezar ¿Vale? Mira uno Ey eso es que no estaba bien cogido Seguro no puede ser porque a la primera vez cambió A ver Venga más mano amiga Empieza Cuatro Una Dos Tres Y cuatro Me toca seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis A ver Uno Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ay no ha salido Y a la mano amiga le ha salido seis Me vuelvo a ganar Dos Tres Cuatro Cinco Ay Seis Seis Ay 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 Me da un poquito de cosa Mira dos Uno Ay dos Te toca mano amiga Corre 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 Seis Uy uy seguro que me gana tres Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y seis Ay 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 A ver si gano Cinco Uno Dos A ver si me explota tres Cuatro Cinco Y ya está ¿Qué ha pasado? Manamiga se está desinflando Me ha vuelto a ganar Me ha vuelto a ganar la mano amiga Pinchado No mano amiga este no funciona No funciona algo ha pasado aquí Pues no está pinchado Bueno se ve que son globos especiales Volvemos a poner el amarillo Qué sorpresa mano amiga Tira Tira al lado Dos Uno Y dos Mira Salve una cara sonriente Cuatro Una Dos Tres Y cuatro Venga venga mano amiga A ver si puedes Una Dos Y tres Muy bien Uno Oh La cara sonriente se va para allí Dos Uno Y dos Este lo tengo que sacar yo volando Tres Uno Dos Y tres Te toca mano amiga Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y me toca Dos Uno Y dos Dos Uno Y dos A ver a ver Un número alto Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y no lo he conseguido A ver Cinco mano amiga Uno Dos Tres Y dos He ido volando Y va volando El globo Bueno pues nada mano amiga Tres partidas que hemos jugado Y las tres que me has ganado Enhorabuena mano amiga Siempre me ganas Sabes jugar muy bien Ahora foquita has visto Eso Eso enhorabuena mano amiga Que bien lo has hecho Bueno foquita pues nada Yo solo que me he quedado con las ganas de hacerlo volar ¿Puedo darle hasta que vuele? Si Si Venga Pues voy a darle hasta que vuele Mirad Hola Hola Mira que chuli Lo voy a hacer volar Hola Y ahora ha salido volando super rápido Ay que chuli Bueno amiguitos Pues espero que os haya gustado este video Así que si os ha gustado Dadle a me gusta Compartid con quien vosotros queráis Y suscribiros a mi canal De esa manera No os perderéis ninguno De los videos que hago Un besito muy grande Y nos vemos en el siguiente video Chao Besitos Mua 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 mua